¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Aquí estoy jugando a los Simpsons Springfield y nos vemos envueltos en el super evento Superhéroes 2 Nada más entrar algo se está cociendo He oído que el nivel del mar está subiendo y que Springfield se hundirá en 2143 ¡Me ahogaré en mi tumba! ¡Qué horror! Sí, ya estás muerto, no te puedes ahogar papá pero me alegra saber que te preocupa el nivel del mar Tenemos que pensar rápido en cómo construir una ciudad flotante Me da la misión Mundo Acuático Reunir nudillos de latón y desbloquear el mundo acuático Me quedan 3.800 nudillos de latón nada más Pues vamos a comenzar A hacerlo Pero antes Gil me quiere hacer una oferta Vamos a verle, estáis suplicando de rodillas a ver qué es esa oferta Parece un edificio Pues quiero saberlo Vamos Gil que ya he limpiado los edificios de dinero Superhéroes, hoy traigo al que seguro que os encanta ¿Un barco de rosquillas en oferta? ¿El cinturón multiusos de un superhéroe? No, lo siento, me han dicho que no vuelva a repetir lo primero y lo segundo me costaría más fabricarlo que lo que yo valgo Pues sí Vaya, tengo algo mucho mejor ¿Qué tal el hogar de Springfield para la diversidad criminal? ¿El qué? No parece algo que nos gustaría tener en Springfield, tío Es un manicomio, justo lo que buscan los superhéroes He dicho ya que en los últimos 10 meses ha habido un aumento de un 150% de ingresados que se han escapado Y que el 75% de los empleados terminan ingresados y viceversa ¿Cómo se puede superar eso? Decídmelo Compradlo por favor Puede que parezca decrépito y abandonado y lo es Pero tiene las tuberías reformadas Pues ahí está Por 200 rosquillas conseguiríamos ese manicomio Que genera un grupo de malhechores extra fuertes cada 4 horas Pues no lo quiero No te culpo por no querer darle a tu vida gris un poco de pim pam pum Puede que te den miedo los rincones oscuros y los aullidos constantes Bueno, ni lo uno ni lo otro Sigo a lo mío La oferta era buena pero 200 rosquillas Gil, macho, te has pasado un poquito Es que 100 se las queda al juego Y 100 son para mí Y no me puedes quitar las 100 tuyas Vamos, tío Por favor No, no te las puedo quitar Es que si me dejas sin 100 rosquillas No puedo darte comer a mi familia Pero si no tienes familia ¿Eh? ¿Ya no estás Gil? Ya has ido Bueno, pues sigo aplastando criminales Para que me den nudillos de ladrón Gromos Y aguaciencias Voy a ir a ver este superhéroes 2 Si hay alguna oferta especial No, es que no quiero comprarme nada Ni la afiliación Ni los pozos de arquitrán Ni el ciudadano solar Ni el viento voy Ni la estación de seguimiento de satélites Nada, nada, nada Voy a seguir consiguiendo nudillos de latón A ver si consigo otro premio del acto 1 Y para ello voy a tener que luchar contra estos criminales Doctor, médico, doctor, megahercio y testón sirene Bueno, uno de cada clase Pues mando primero a ser fiendecidor Después Puedo mandar a Fission Boy o al Doctor Colossus Me lo pienso Fission Boy Y el último va a ser el colisionador Allá voy 12 puntos de vida tienen mis enemigos Los míos solo 10 Y ojito que el serpiente cibor Solo dos puntos de vida Pierde una hora Pero no importa Porque se elimina el solito Al cerebrito del Doctor Que alegría le da a serpiente cibor Viene la huesos Voy a cambiarle por Fission Boy Pierde un puntito de vida Pero ahora machaco a la huesos A pataditas Dos puntos de vida Pierdo otro Mica de vida para Fission Boy Voy a aplastar ya la huesos Con esas pataditas Mini pataditas de Fission Boy Ahora sale el bruto Y contra el bruto Tengo al colisionador Que es un cibor Recibo una patadita Y ahora con un rayo Le quito dos corazones de golpe Recibo otro golpecito Y en este turno elimino al Cachas Malote Para vencer este combate Llevarme 398 medillos y 40 piedras Finitas Bueno, vamos con otra lucha más Para terminar esta ronda Dos cibor y un fuertote Para ello ¿A quién mando? Al doctor Colossus Tiene cuatro puntos de vida Me perdería al menos tres Si hago el cambio Y voy a mandar a Pastelman Y a ver si con los dos puedo vencer a estos tres Lo tengo complicado Tendría que curar alguno de los dos De momento Dos puntos de vida que quito Cibor huesitos Pierdo uno de vida con el cerebrito Y este golpe Elimino al primero de mis rivales Sale el Cachitas Vamos a cambiarlo por Pastelman E empiezo perdiendo Así que voy a tener que Gastar un agua ciencia con Pastelman Este golpe quita uno nada más Otro golpe que me quita uno Ya tengo mitad de vida Y este agua ciencia gasto una Que voy a hacer recuperar a Pastelman Dos de vida Ahora pierdo otro Este turno Va a hacer que deje tiritando a mi rival Pierdo otro de vida Podría curarle O podría eliminar a este fuertote Me queda solo un enemigo Es un cibor que me puede ganar a Pastelman De un golpe Lo cambio por el Doctor Colossus Un rayo misterioso Que me hace perder uno de vida Patadita en la cintura Para quitarle dos Y último turno para Doctor Colossus Y venzo en este combate Y ahora dejo que estos personajes Se vayan recuperando Una hora por cada corazón 398 nudillos Y 40 piedras finitas Me quedan solo 3000 Nudillos de latón Para conseguir El nuevo premio del acto 1 8 horas después Y unas cuantas luchas Estoy a 400 nudillos de latón De conseguir El premio del acto 1 Vamos allá Un rival de cada clase Voy a luchar para conseguir Esos nudillos de latón Mando al colisionador A la primera lucha A Radioactivo Man a la segunda Y finalmente Al Doctor Colossus Me pongo a luchar En el callejón del huérfano Que está siempre oscuro Y que no ven Ni los que pueden ver Allá voy Quito dos puntos de vida Al Fuertote Colisionador pierde uno Voy a eliminar al primer rival Perfecto Me sale la Doctora Malota Voy a hacer cambio Por Radioactivo Man Empiezo a perder un punto de vida Pero como tengo ventaja de clase Le hago perder dos a mi rival Nueva Derrota de corazón ahí Del Radioactivo Man Y otro rayo Elimina el cerebrito De la Doctora Me sale un cibor Por aquí Tiene ventaja de clase Voy a cambiarlo Por el Doctor Colossus Que viene con ganas Recibe el primer ataque No pasa nada Solo pierde un corazón Ahora patadita Y quito dos Vuelvo a perder un corazón Y en este ataque Voy a derrotar a mi rival Me llevo la recompensa De 398 nudillos de latón Y 40 piedras finitas Mira, mira, mira Lo que he desbloqueado Perfecto Pues a donde me lleva Esto parece que es de agua Y voy a colocarlo cerca de la isla Que tengo en Springfield Heights A ver, por aquí, por allá Aquí queda bien No tapo nada ¡Qué bonito! Lo único que necesitas Un naranjo Misión completa Mundo acuático Recibo la recompensa ¿Y qué es esto? Una isla especial Atención a la misión extraterrestre Colocar el extraterrestre Ya lo he hecho Y ahora hay que tocar El extraterrestre Esta misión No sé por qué se ha lanzado ahora Pero ya hace tiempo Que tengo el extraterrestre Toco Y misión completa También me llevo la recompensa De esta pequeña misión Pues ya he conseguido El sexto premio del acto 1 Solo me quedaría El anciano rey carbón Veo que tengo Algo pendiente En premios de batallas sociales Y es conseguir El frigorífico de agua Ciencia Me queda solo una lucha Así que me voy a visitar A mis vecinos Por ejemplo Ana y Madrid 88 Y voy a desafiarle Combate Contra tres personajes Cada uno de una clase De tres corazones Elijo a mis tres esbirros Hoy están malhechores Que invaden En la ciudad de mi vecino Comienzo con el cerebrito Contra cibor Voy a tener ventaja de clase Y lo despacho En dos turnos Ahora saldrá otro cerebrito Como Fission Boy Pues Puedo cambiar Hacia el cachas malote También tengo ventaja de clase Y aunque empiece a golpear Fission Boy En dos turnos Lo voy a aplastar Como si fuera Una hormiga Me ha quitado dos de vida Pero en este turno Me lo cargo Que me queda solamente Pastelman Que es de fuerza He dado un agua ciencia Al malote Cachas Y ahora Aplasto con el cibor Dos de vida De Pastelman Y al recibir otro golpe Voy a utilizar otro de agua ciencia Para recuperar toda la vida Otro golpe sobre Pastelman Lo derribo Y consigo vencer Ciento treinta y seis nudillos Que me llevo hoy día Piedras cintas Y eso quiere decir Que con Veinte luchas ganadas A vecinos Me vuelvo para mi Springfield Y desbloqueo El frigorífico de agua ciencia Que va a tener Nada más y nada menos Que nueve agua ciencia Es el segundo premio De batalla social Pues el día ha dado para mucho Aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque quedan muchas cosas por hacer Seguimos jugando Investigando Los Simpsons Springfield Con el super evento Superhéroes 2 Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!